Aunque se parta la tierra, a mi cariño no olvidarás Porque te he dado en amores, el fuego, el viento y el mar Tu indiferencia no alcanza, para arrancar lo que sembré Porque no existen las flores, que no haya puesto en tu piel Ya no hagas alarde con tu destre Porque no se puede ocultar al sol Demasiado grande fue mi querer, que poco ha sido tu amor No, 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 no podrás olvidar mi amor No, 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 no podrás escaparte y no No podrás amor, porque yo soy latido en tu corazón Aunque tu boca diga que no No, 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 no podrás olvidar mi amor No, 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 no podrás escaparte y no Porque yo soy latido en tu corazón Aunque se parta la tierra, a mi cariño no olvidarás Porque te he dado en amores, el fuego, el viento y el mar Tu indiferencia no alcanza, para arrancar lo que sembré Porque no existen las flores, que no haya puesto en tu piel Ya no hagas alarde con tu destre Porque no se puede ocultar al sol Demasiado grande fue mi querer, que poco ha sido tu amor No, 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 no podrás olvidar mi amor No, 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 no podrás escaparte y no No, 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 no podrás escaparte y no No, 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 no podrás escaparte y no